¿Qué es el campus party? En el programa de la atención, en la charla se llama ¿Cómo embarrar la Isla y ser feliz? Y en la charla básicamente trabajamos las tres C's, que son la esencia de la felicidad. El primero es conciencia, ser consciente de quién soy, de mis talentos, de mis habilidades, de mi historia, de mi carga genética. Ser consciente también de nuestra interdependencia. Ser consciente de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de crear, de inventar. de inventarnos un nuevo entorno. Lo segundo es la confianza, la confianza como el ente lubricador de la sociedad, como ese ente lubricante, como esa fuerza que nos une, que nos permite ponernos en una posición vulnerable porque sabemos que hay confianza, que nos permite saber que el otro nos va a cumplir lo que dice. Y el tercer elemento es coherencia, coherencia entre las tres P's, entre pensamiento, palabra y proceder, entre lo que yo pienso, lo que tengo aquí en la testa, lo que yo digo y lo que yo hago. Esa coherencia me da a mí una fuerza inmensa porque entonces cuando me miro en el espejo me siento bien conmigo mismo, no sobre la barriguita que tengo, sobre el tamaño de aquello, sobre cualquier cosa, me siento bien con lo que veo dentro de mí y eso me parece formidable. Entonces, aquí en Campus Party se logra construir puentes, se logra aprender, se logra también emprender, se logra innovar, se logra organizar las ideas y se logra unir. Ahí tenemos el A, E, I, O, U de Campus Party. Métanse en el Twitter, yo creo en Colombia, Pedro, yo creo en Colombia, en el Facebook de Pedro Medina, para que vean lo que hacemos en Yo creo en Colombia, somos 1.756 personas alrededor del mundo trabajando y con su confianza en lo nuestro. El primer paso es mirar que cuando uno la embarra, si uno esconde el error o si uno le echa la culpa a otro, si uno hace la famosa transferencia de culpa, entonces la probabilidad es que uno la vuelva a embarrar con esa misma embarrada. Ese error, esa embarrada va a la columna del gasto. Cuando uno la embarra y uno admite el error, ese error va a la columna de la inversión. Cuando uno socializa el error, se vuelve un aprendizaje colectivo. Entonces lo bonito de embarrarla bastante, sobre todo cuando joven, es que luego uno ya no comete esos mismos errores. Entonces uno se vuelve una persona más sabia. Por eso, embarrarla y ser feliz es importante. Si uno no la está embarrando suficiente, quiere decir que uno no se está arriesgando suficiente y la vida empieza a volverse aburrida. Los campuceros aprovechen este momento, aprovechen esta distancia. Yo cuando viajo, yo no busco atracciones, yo busco experiencias. Y aquí lo que hay es una experiencia, hay una experiencia mágica. Es una experiencia llena de espíritu, llena de estímulo, llena de empoderamiento, llena de energía. Sáquenle jugo, ordeñen la experiencia, sáquenle jugo a esto.